Padre Celestial Como el rocío que cae en la madrugada Así eres tú con nosotros, buen Jesús Nos fortaleces con solo tu mirada Porque eres fuerte y venciste en la cruz Cuando el sol en el ocaso da su horario Se aleja el día y llega a la oscuridad Así te fuiste de la cruz del Calvario Y a los tres días volviste a regresar Como los vientos que no tienen frontera Así eres tú con nosotros, buen Señor En donde vamos tú siempre nos esperas Porque eres fuerte y eres nuestro Salvador Como la lluvia que cae en la pradera Y fortalece a las plantas de este mundo Así eres tú con nosotros, igual manera Nos da la vida con un amor profundo Tuviste vencedor y saliste de la tumba Y muchos lo creyeron que ya estabas acabado Venciste a la muerte y venciste al pecado Y ahora para ti es cuando más el sol la alumbra A los apóstoles te presentaste Pero ninguno de ellos lo sabía Allá en tu tumba volviste y entraste Y tú le hablaste cuando lloraba María Oh Señor y qué sorpresa La que ese día se llevó María Oh Señor y qué tristeza La que ese día tenía María Oh Señor y qué alegría Cuando ella oyó que la llamaste María Ella sabía que tú vivías todavía Y estaba junto a Jesucristo el Mesías Y ella sabía que tú vivías todavía Y estaba junto a Jesucristo el Mesías Ella sabía que tú vivías todavía Y estaba junto a Jesucristo el Mesías Y ella sabía que tú vivías todavía Y ella sabía que tú vivías todavía Y ella sabía que tú vivías todavía Y estaba junto a Jesucristo el Mesías Y ella sabía que tú vivías todavía Y ella sabía que tú vivías todavía Te presento a un amigo, te presento a Jesús Deberás de ser mi amigo, debes de tenerlo tú Te presento a un amigo, tú lo debes conocer Deberás de ser mi amigo, es Jesús de Nazaret Conócele y acéptale Y cuando esté en tu vida, alábale Conócele y acéptale Alábale Como un día yo lo busqué Debes de buscarlo tú, a Jesús de Nazaret Y te bañe con su luz Cuando buscas el camino, que te dé la salvación Busca el camino divino, de Jesús el Salvador Conócele y acéptale Y cuando esté en tu vida, alábale Conócele y acéptale Y cuando esté en tu vida, alábale 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 Que por mí se va pasando Son recuerdos que quedan en mi vida También recuerdo que tuve 15 años Y hoy en día la juventud se me termina Y todo el tiempo que en mi vida voy pasado No tenía Cristo, ni conocía la Biblia Adiós muchachos, yo les doy mi despedida Adiós juventud, que en un tiempo fuiste mía Con la vejez yo prosigo mi rutina Y ya a los jóvenes tú le haces compañía Pero hoy en día yo llevo la luz divina Y las noches para mí se me ascendían Quince años yo tuve, fui un adolescente Yo también fui niño, que jugó con tierra Y hoy la vejez, es mi compañera Y el dichoso aquel, que llega hasta ella Pero ahora mi Cristo me dio vida nueva Y en el cielo tengo muchas mansiones bellas Cuando niño me cantaba mis padres Y en los brazos de mi madre vivía Cuando niño me cantaba mis padres Y en los brazos de mi madre vivía Con el tiempo y al pasar de los días La juventud se marchó sin avisarme Juventud, juventud, juventud La juventud es el futuro del mañana Pero aquel que se encuentre con Jesús Allá en el cielo le tiene su morada Juventud, juventud, juventud Ahora está joven pero llega tu veje Ahora tienes que buscar a mi Jesús Si no lo buscas tu vida se va a perder Y aleluya, aleluya, Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Y aleluya, aleluya, Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Cuando me mandaban Quisiera los mandados Yo salía corriendo pero con mucha emoción Y yo hoy en día si me pego un tropezón Estoy seguro que allí quedo amontonado Yo corría pero nunca me cansaba Y si me golpeaba el dolor no lo sentía Muchas veces de lo alto me caía Como era joven a mi nada me pasaba El cabello que en un tiempo fue negro Hoy es blanco como hilos de plata El cabello que en un tiempo fue negro Hoy es blanco como hilos de plata El color negro se quedó con los recuerdos Y el color blanco el tiempo lo pintó en su marcha El color negro se quedó con los recuerdos Y el color blanco el tiempo lo pintó en su marcha Y aleluya, 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 Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Y aleluya, aleluya, Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Ven Y aleluya, aleluya, Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Y aleluya, aleluya, Cristo Aleluya, gloria a Dios Ven Y aleluya, aleluya, gloria a Dios Ven Y aleluya, gloria a Dios Y aleluya, gloria a Dios Y aleluya, gloria a Dios Vamos a cantarle, vamos a adorarle Al dueño del mundo, que mi Cristo Santo Que nos dio la vida, para siempre amarnos Óyeme mi amigo, vamos a adorarle En esta campaña, le alabaremos Y escucharemos, su bella palabra En esta campaña, le alabaremos Y escucharemos, su bella palabra Porque Jesucristo, es el que curizana Y a ti mi hermano, el quiere ayudarte Porque Jesucristo, es el que curizana Y a ti mi amigo, el quiere salvarte Música Si estás cansado, rendido y agobiado Ven a Jesucristo, que él te dará su mano El poder de Cristo, es poder bendito Óyeme mi amigo, ven a Jesucristo Él te limpiará, de toda maldad Y salvo serás, por la eternidad Él te limpiará, de toda maldad Y salvo serás, por la eternidad Porque Jesucristo, es el que curizana Y a ti mi hermano, el quiere ayudarte Porque Jesucristo, es el que curizana Y a ti mi amigo, el quiere salvarte Música 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 Saben que la T es Uracus En donde murió Jesús En donde murió Jesús Sepan que la cruz es una T En donde triunfó Jesús Y la cruz era un madero Donde morían los sentenciados Y allí morían los malos Y también morían los buenos Porque al Señor Porque al Señor lo llevaron Siendo inocente a ese madero Porque al Señor lo llevaron Siendo inocente a ese madero Y allí venció la muerte Ay, y también venció el pecado Y allí venció la muerte Ay, y también venció el pecado En medio de mucha gente El Señor Jesucristo fue crucificado A muerte fue sentenciado Por aquellos malvados Siendo inocente A muerte fue sentenciado Por aquellos malvados Siendo inocente ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Lástima, señor! Pero José de Arimatea Le pidió el cuerpo a Pilato Y allá afuera de la aldea Se fueron a aceptarlo Él con su amigo Nicodemo Lo llevaron a ese sepulcro Muy solitario a su entierro Llevaba al dueño del mundo Y a otros sin conocerlos Le brindan grandes tributos Y al que bajo del cielo Lo tiene como ninguno Y al que bajo del cielo Lo tiene como ninguno A los suyos vino Y no lo quisieron Todos sus amigos La espalda le dieron A los suyos vino Y no lo quisieron Todos sus amigos La espalda le dieron La espalda le dieron La espalda le dieron ¡Vamos a orar! A orar un buen rato Ay, que bonito es orar Orar, orar Y usted pedirle a mi Dios Porque el sí le va a dar Todo lo que le pidió Porque el sí le va a dar Todo lo que le pidió Pero también demostrarle Con una larga oración Porque él no se fije en darle Cuando le piden de corazón Porque él no se fije en darle Cuando le piden de corazón Le pide plata, plata te da Todo lo que le pida te dará Pero no te da para vanidad Porque si haces mal te castigarán Yo he visto a muchos orando Que lo tienen como un deporte Cuando se van agachando Ahí van para arriba como un resorte Están orando y eso es mentira No se han hincado y ahí van para arriba Están orando y el ojo abierto Y están mirando que pasa adentro Están hablando dentro del templo Con la del lado echando cuentos Son cristianos con mucho amor Y están criticando al pobre pastor Para orar nunca se preocupan Van a mirar a ver cual les gusta Se acaba la predicación Y no saben lo que dijo el pastor Les entra desesperación Por ir a ver la televisión Y se alejan de todas las cosas de Dios ¡Gracias! 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 Cristo pronto volverá A su iglesia a levantar Cristo pronto volverá A su iglesia a levantar Y si usted no se quiere quedar A su alma debe preparar Y Jesucristo no lo dejará Y a sus mansiones irá a habitar Y si usted no se quiere quedar A su alma debe preparar A su alma debe preparar Y Jesucristo no lo dejará Y a sus mansiones irá a habitar No critiques ni murmures Ni juzgues a tus hermanos Porque Cristo va a venir Para que seamos juzgados No critiques ni murmures No critiques ni murmures Ni juzgues a tus hermanos Porque Cristo va a venir Para que seamos juzgados No critiques ni murmures Ni juzgues a tus hermanos En los tantos Es que a sus hombres No critiques ni murmures Ya viene llegando el tren, ya se escucha desde lejos Es el tren del evangelio, porque no te vas con el No te vayas a quedar, anda y saca tu boleto Que ese es un viaje directo, a la patria celestial No te vayas a quedar, anda y saca tu boleto Que ese es un viaje directo, a la patria celestial Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Te queda una oportunidad, si tú quieres la salvación O si no te quedarás, en la gran tribulación Y entonces Satanás, ese será tu patrón Y después te acordarás, pero ya no habrá perdón Y entonces Satanás, ese será tu patrón Y después te acordarás, pero ya no habrá perdón Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Y mi Dios te brinda amor Muy cierto Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Y mi Dios te brinda amor Vete y no vuelvas más A este mundo tan traidor, que está lleno de maldad Gracias.